Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video ¡Arcelia Guerrero! ¡Winko! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Buenas noches! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡Asar es! ¡Estos son los talentos que hacen que la música llegue a lo más profundo! ¡H curioso, chicos! El 24 de diciembre para los actos fue por cierto a militar especialidad ¡Gracias! 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 Escuchaba lo triste de mi verdad La abuela que yo quería para mi felicidad Preguntaron en el pueblo que se va para la ciudad Que se va, que se va, que se va para la ciudad Con una tienda por aquí no vamos a dar su libertad Que se va, que se va, que se va para la ciudad Con una tienda por aquí no vamos a dar su libertad Que se va, que se va, que se va, que se va, que se va para la ciudad Con una tienda por aquí no vamos a dar su libertad Que se va, que se va, que se va para la ciudad Con una tienda por aquí no vamos a dar su libertad En la tienda por aquí no vamos a dar su libertad Pues si te pasa lo mismo, compadre, me va a morir Cabrón, bebé Cuando te roto la ponte, yo puedo irme Cabrón, bebé Me va a morir, me va a morir Y a cualquier hombre, y se va, y se va Y se va, y se va para la ciudad Con una cote cuarentina, vamos a salir de verdad Y se va, y se va, y se va para la ciudad Con una cote cuarentina, con tu luzь acueler Y se va, y se va, y se va para la ciudad Con una cote cuarentina, con tu luz agradecí ¡Ven, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Mándole, juega! ¡Los déjame! ¡Los déjame a nuevecitos! ¿Por ahí qué sabes? ¡Estoy mandando el licenciado que dijo!